13, 14 y 15 de octubre de 2017 Llega por primera vez al área sur de Puerto Rico Activando los Eliseos y Casa de Alabanza Papayón de la Victoria de Yauco Será la sede de este gran evento Eso es así y estará ministrando con nosotros El pastor Pedro Serrano, el apóstol Axel Pacheco Y por primera vez en Puerto Rico El apóstol Melvin Thompson Y esta servidora estará cantando alabanza de la esquina Separa las fechas, no te pierdas la oportunidad De recibir tu milagro Recuerda que es libre de costo Te esperamos, vívelo Para creerlo